Escúchalo, báilalo y gózalo el más poderoso En la pasión de esas... ¡No! Cumbia, 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 cumbia ¡Así! Jaime Guzmán, sonido famoso Desde Argentina, México Que, 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 que sabor, que sabor, pero que sabor, pero sácalo a bailar Allá nos vemos Plaza Los Gallos, 5 de mayo, 10 años, décimo aniversario del famoso, escúchalo Báilalo, dice, sonideros, sonido famoso, escúchalo Grábale sonidero latino, grábale gallo TV, lady sonidera chula Alguien te quiere, alguien te extraña, alguien te quiere, en cada mañana Disco nuevo Desde la bella Argentina Oye, la central de Abastos en Puebla Dice que te ama ¿Cómo dicen? Sin llegar a ti Así El sonido intruso Para mi banda poderosa Otro taxi del sabor, el Winnie Loco Es amor, la güera Toda la guerra, la vida contigo Hoy No llores, no sufras, yo te abrazaré Es la pasión Todo esto que sentimos en el corazón ¿Cómo se llama? Es la pasión La pasión Para cremería Nancy Ana Esme Pipi Yola Poso Goyo Bavi Venja Famoso Báilalo el sonido fantástico Ivancito Juárez Dice Es la pasión Todo esto que sentimos en el corazón Para mi banda poderosa en Cuanalá Es la pasión Hace ser desmar Esto que nos hace ser papi El interior Te gusta Más que el amor Te rechocas Es una Vuelta Que sentimos en el corazón El cadáver Así Es la pasión Lo que hace que estemos juntos Para la banda de San Pablito Xochimil Huacán Llegó mi carral de Jaffer Su precioso Matías Hoy Con este amor tan sagrado ¿Cómo dice? Disfrutemos Abra Dedícaselo a Luisito Jiménez Jumbio Así Siempre pa'lante Siempre pa'lante Que chula rola Se abrió la rueda Pony Letty Tan amigos Siempre famoso El más poderoso Cumbia Tambores Para el Guadalajas Y lo chulo Baila la Guadalajas Hermanos Lozano La banda que arma la Volkswagen Para el famoso Baila la Armandini Danielini Anto Encins La Maragliolini El Javier Cins Cumbia Vamos a bailar Escúchalo Que, 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 que Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que, un sabor No Así Mira como la baila mi flaquita de Juan Juancino Chula, báilale huesos, cariño Huesos, huesos Escúchalo Dice Alguien te quiere, alguien te extraña Alguien te extraña Para el amor la Gabi, mis pequeñas Sabi, Rosario, Mario de Xonaca Para la hermosa Pati Rivera Toda mi gente es de la herradura Grande, siempre famoso Ahí Y amame Sin más que amor, esto es una Tóndeas de la dieciséis, San Marroto del Monte Chícharo, Pepito Gasper Gaspar y el güero Chilango Por eso es tu canción Te abrazaré Cátala conmigo Es la pasión Es un gusto que sentimos en el corazón Es la pasión Es la pasión Es un gusto que sentimos en el corazón 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 Que como los quiere la Mari Yolis Que les va a regalar su brasier, dice Ahí Niños Perea Roberto Solcato y Rufo Ese Pato La Coragapa Manuel Reyes para el Colillo y el Díaz Para el Día Blanquilloso Paño y Tortuga Gaby Doyos Parro, Paño y Gato, Miguelito Tiburón Ahí Para Garritos del Tecelecimo El famoso Buñiloco Bucanitas Conchis, Mucho Toda la buena que venga lejos contigo Botoxxis Poderosos Santa Clarita la Bella Escúchalo Suéltalo Desaz... Desaz... Nooo Así Gallo TV Esa noche pa'l famoso Marcote Picos de la Dieciséis Picos de la Dieciséis Picos de la Verda Para todos los de la Siete El Jodi 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 Alguien te extraña Esta tarde Para mi tiempo poderoso Hasta la baile Mi chica Cumbia Mera Hermosa viene Para los famosos de corazón Henry Gómez Es lo que sentimos en el corazón Es la canción Es lo que nos querían Es lo que sentimos en el corazón Es la canción Es la canción Es lo que sentimos en el corazón Es lo que nos querían Es lo que sentimos en el corazón Es lo que sentimos en el corazón Melisa López Dígase el amor de Hidalgo Peque Iván Idosa Ahí Matos Locos Jura Zorro Marcos Contigo